Hmm... Hmm... Aaaah! Yo te escuché! Ese es el loco que grita te apague, ¿sta qué? A ver. ¿Quién fue? El loco de Cap36 ¡Cállate! ¡Cállate! ¿El marcador? ¡Eras tú! Como joder esa mujer, ¿no? Está obsesionada conmigo La entiendo Soy hermoso No, pero sí molesta ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Se cayó ¿Ya hay aquí? ¿Qué hago aquí? No tengo nada de espacio Necesito una tienda Ah, acá hay una, ¿no? Sí, pero estoy muy lejos de ella Ah Ya, no importa ¿Qué hago aquí? Ajá ¿Y aquí? Ah, esta parte de aquí sí recuerdo Aquí me atacan por todos lados estos idiotas Déjame que es esta de aquí Aquí, esto de aquí me puedo seguir para algo Hmm Quería ir a un bench Ah, ya estamos bien No creo que algo malo pase Vamos a colocar Uno No, no puedo hacer eso Porque capaz que en esos plato yo Conjunto con ellos Lo que puedo hacer es Quedarme nomás aquí Y colocar Y colocar Una ahí Una allá Tal vez estén muy cerca de mí Tan cerca que me hagan daño Pero no importa No importa Ah Ah ¿Vale a ir para acá? ¿Vale a ir para acá? Ah 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Mierda! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Sal de aquí! ¡Muy molestas, ¿no? ¡Qué fastidio! ¡Sigue escondida! ¡Muchacho! ¡Qué masoquista que eres, ¿no? ¡Oh no! ¡Esos niños están aquí! ¡Ah no! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Wee! ¡Wee! ¡Ya está! ¡Qué fácil que es este juego! ¡Qué vergüenza que me da! Ok Y ahora Ahora lo que necesito es una tienda ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda borracha! ¡Ey déjame en paz! ¡Ah! ¡A ah! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Ah! Si te dejo ir, tengo nada más que hacer. Paso 4. Accepción. Accepción. Ahora estás listo para terminar esto. Pasa para acá. Pasa para allá. Pasa para acá. Pasa para acá. Oh, jane, jane. No hay nada por aquí, ¿no? No hay nada por aquí. Ya, y ahora... Botemos... Botemos este de aquí, este de acá. Este de aquí, este de acá. Este de acá. Y... Este de acá. Así. Pasa para acá. Pasa para acá. Ya, ahí sí. Vamos a grabar, eh. Tenemos un traje nuevo. Vendamos este de aquí. Vendamos este de acá. 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 Además de aquí. Y me da más espacio en el... Mmm... No sé, en realidad no sé. Creo que me quedo con el que tengo nomás. Ajá. Y... No vamos a estirar aquí, no vamos a estirar acá. Ahí estamos bien. Pasa para acá. Y vamos a grabar. A ver, grabamos aquí. Ok, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Estamos bien, tenemos todo. Tenemos lo más importante, creo yo. ¡A ver, aquí hay un bench! Vamos al bench. El contact Bam Este es el más importante Especial ¿Qué es lo que hace de aquí? Ah Añade un efecto de éstasis Ese que congela a la tenera Ah, este de aquí yo quiero entonces Ese es muy importante para mí Ya Y ahora Ya, eso es todo Por ahora Ok, aquí tenemos el Rapper Detonador Linegun Este de aquí no quiero yo Está, casi este de aquí Ajá Creo que ahí estamos bien por ahora Este de aquí Tengo que recargarlo, ¿no? Y una vez que está cargado Y suelto Nada más dispara así Nada más, eso es todo Pensé que algo más chévere, pero no No es una gran cosa Bueno, no importa No importa ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! A ver, vamos por acá Sí Ya Creo que aquí está Eli Capítulo 12 Capítulo 12 ¿Qué te pasa, mierda? Falta poco Y aún no he muerto ¿Y Eli? Te juro que está por aquí esa muchacha Ah No la veo Yo sé que está por aquí Pasa para acá Ahí está Mi amiga La que me comprende Ah Pasa para acá Oye, ahí Acá está Ey, ¿qué fue? Dice que lamenta mucho La muerte de Strauss Ya no voy a correr más Sé lo que tengo que hacer ¡Au! ¡Au! ¿Por qué no te vayas a la cabra Para intentar comenzar? ¡Voy a buscar el otro poder, así! ¡Au! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer de aquí! Oye, ese es más caballeroso Mira la que tiene su... Su tontería está como que roja Dice que eso quiere decir Que le falta poco Para que ella ya Te deje de... De respirar Cualquiera le ayuda Le da algo Una medicina Te vas a quedar soltero, Isaac Dame caso Como yo ¡Jajaja!